Y ya es viernes de agasajo, ¿a poco no se les antoja? Aquí en foro hago la pregunta y también a usted allá en casa. Una rica bebida, ¿eh? Le cuento que mañana es el Día Mundial del Barman y Brenda Salas nos tiene unas recomendaciones para celebrarlo este fin de semana. Me enlazo contigo. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Así es, es viernes de agasajo. Viernes y el cuerpo lo sabe. Y nosotros nos encontramos con Fernanda. Ella es barman justamente y nos está preparando una bebida que se ve muy rica. Fernanda, platícanos, ¿qué lleva esta bebida? Hola, mira, este lleva un poco de frambuesas maceradas, una fusión de piña y arándano y el ginebra que ocupo es Bifiter Pink, precisamente para las niñas. Este calavercito, unos frutos rojos. Perfecto, pues ahí está. Yo voy a esperar a que me prepare mi cóctel. La verdad es que sí se ve muy rico, sí se me antoja con este calorón. Y pues me lo voy a tomar aquí con la vista que tenemos, mira, Cristal, hacia el ángel de la independencia. Regresamos contigo en un instante, vamos a la pausa y volvemos. Ya estamos de regreso con Brenda Salas. A ver, presúmenos la bebida, pruébala, ¿qué tal? Aquí está mi bebida, Cristal. Platícanos. ¿Tú cuántos años llevas aquí? Ya llevo un año más o menos. Perfecto. Y te quedan riquísimas, ¿eh? Sí, muchas gracias. Está muy bueno, Cristal. Si ustedes quieren probarlo, pues vénganse acá al ángel de la independencia. Aquí van a encontrar a mi amiga Fer, porque ya nos hicimos amigas, ¿verdad? Claro, aquí los esperamos cuando quieran. Sí, dice Brenda, pues de gorra me quiero corrar, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Brenda. Oye, y esta semana hemos estado platicando también. Felicidades, por supuesto, a los barman que nos estén viendo. ¿No?